Hoy es un día de mucha emoción para pisar esta querida isla Martín García, no sólo porque es el aniversario de los 209 años, sino centralmente porque es un acto de soberanía, es un acto de reafirmación de la patria, es un acto de cumplir con nuestra historia y con el mandato de todos los que dieron la vida por esta patria. Esta isla es una reserva natural, histórica, es un lugar donde habita una comunidad, habitan vecinos y vecinas que son bonaerenses y que tienen que tener los mismos derechos que el resto de los 17 millones de bonaerenses. Para nosotros también es una alegría poder estar inaugurando este proyecto. Técnicamente lo que logramos es un proyecto donde hay un parque solar de 300 kW, donde ese parque solar permite generar casi el 40% de la energía que estamos consumiendo hoy en día, otro 30 y tanto por ciento es a través de las baterías y el resto del día aún no es autosuficiente, es que tenemos que usar un generador propio, un generador nuevo, más eficiente. En esta isla no se invertía un peso hace como mínimo 40 años y esta isla no tenía tampoco electricidad. Tenía en realidad, recién recorrimos, una vieja usina antiquísima. Había muchas horas donde no había luz en la isla, así que la decisión fue no sólo que hubiera suministro eléctrico permanente, sino también que se hiciera de la forma más cuidadosa del ambiente posible. Por eso este es uno de los 26 parques de energía solar que tiene la provincia de Buenos Aires, que le da autoabastecimiento y soberanía energética a nuestra provincia y a nuestra isla. Eso hemos inaugurado también hoy. En el plan Conectar Igualdad Bonaerense hemos distribuido computadoras a todos los pibes y pibas. Es en toda la provincia de Buenos Aires, 168.000 computadoras que ya empezamos a distribuir. Es el quinto distrito, llamémoslo, donde estamos distribuyendo computadoras. Fíjense que son cuestiones básicas, indispensables, salud, educación, energía, agua, conectividad. Es lo básico, pero es un montón, porque este es un bastión de nuestra soberanía. Estamos presentando un programa que tiene que ver con turismo para los pibes y pibas de la provincia. Quiero decir que hay algo que a mí me toca especialmente en estos días, porque tiene que ver con esas figuras históricas que pasaron una estadía acá involuntaria. Yo hablaba de Irigoyen, de Frondizi, de Perón, de Alvear, que estuvieron presos en Martín García. El problema es por qué y para qué. Bueno, para que no se reconozcan derechos. Para limitar los derechos de millones, se le limita el derecho a presentarse tal vez a un dirigente. Yo vuelvo sobre eso acá en esta isla, porque lo que quiero decir es que esas proscripciones, esas limitaciones a la democracia, las rompió el pueblo.